Bienvenidos al curso Introducción a la Protección Jurídica de los Datos de Carácter Personal organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Mi nombre es Julián Valero Torrijos, soy profesor de esta facultad y coordinador de este curso masivo abierto online que versará sobre el análisis de las implicaciones jurídicas de la privacidad, del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. Como he dicho anteriormente, este es un curso MOOC, un curso masivo abierto online, que organizamos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y eso tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista metodológico. En primer lugar, es un curso masivo, es decir, no es posible que exista atención personalizada a quien desee realizar este curso por la elevada cantidad de alumnos que se prevén que lo sigan. En segundo lugar, es un curso online, es un curso en abierto, por lo tanto no va a haber ningún tipo de actividad presencial, se va a poder seguir de forma íntegra a través de internet. En tercer lugar, es un curso abierto, por lo que será gratuito, no va a haber que pagar inscripción por realizar esta modalidad básica del curso. Y por último, como ya he señalado de forma reiterada, es una actividad formativa, es un curso, en definitiva, es una oportunidad para aprender. Pero debemos tener claro que no se trata de un curso de especialista de profundización, sino que es una introducción, es una primera aproximación a este marco normativo tan singular que es la protección de los datos de carácter personal. En consecuencia, no pretendemos agotar exhaustivamente el análisis de cada uno de los temas que se van a tratar. No obstante, la posibilidad que ofrece el formato MOOC es que cada cual puede complementar la formación que pueda obtener con numerosa información, documentación que existen abiertos en internet. Desde el punto de vista de la estructura, el contenido de las materias en que va a consistir este curso, nos vamos a estructurar en seis módulos. En el primero de ellos, nos centraremos en la naturaleza de derecho fundamental que tiene la protección de los datos de carácter personal. Es un derecho reconocido al máximo nivel normativo en la Constitución española y por lo tanto debemos partir de esta premisa, porque esta configuración del carácter jurídico de este derecho tiene una serie de consecuencias prácticas que deben ser resaltadas. La exigencia de una ley orgánica, la vía especial de protección a nivel judicial ante el Tribunal Constitucional... En definitiva, la necesidad de analizar este derecho desde el máximo rango normativo que da la Constitución y sobre todo desde la perspectiva de las relaciones con otros derechos y libertades fundamentales como por ejemplo la intimidad, la libertad de expresión, etc. El segundo módulo se centrará sobre todo en ofrecer una base conceptual de los principios y herramientas generales que la ley de protección de datos contempla para la protección de este derecho fundamental. Así analizaremos cuestiones como el consentimiento, como las definiciones de qué es protección de datos, qué es un tratamiento, quién es el encargado de un fichero, quién es el responsable del fichero. Y sobre todo también explicaremos el alcance general de la regulación legal en la ley orgánica 1599, la ley de protección de datos, su ámbito objetivo, los principios generales que deben respetarse a la hora de tratar información personal de sujetos que sean personas físicas, principios de finalidad, pertenencia del tratamiento, por ejemplo, lícitud del tratamiento, etc. En el módulo tercero nos centraremos en las singularidades que existen en el ámbito del sector público, es decir, algunos de estos principios que veremos en el módulo 2 son matizados, excepcionados, en el caso de que el tratamiento se haya acabado por una administración pública. Si, por ejemplo, sin ánimo exhaustivo, no será necesario el consentimiento como regla general, algunos de las facultades y derechos de acceso, rectificación y cancelación se van a ver limitadas o en algunos casos matizadas, o por ejemplo, las infracciones que puedan cometer las administraciones públicas a la ley de protección de datos no van a determinar la imposición de una sanción económica. En el módulo cuarto, por el contrario, nos centraremos en las singularidades del tratamiento de los datos personales en el ámbito del sector privado. A diferencia del módulo tres, nos centraremos en las administraciones públicas. En este módulo cuatro, como digo, por contraposición al régimen especialmente privilegiado que tienen las administraciones públicas, analizaremos las singularidades de la aplicación de esta ley en el ámbito del sector privado. Finalmente, en los dos últimos módulos, ya vamos a llevar a cabo un análisis de dos sectores de especial trascendencia práctica en relación con la protección de los datos personales. Así, en el módulo quinto, nos centraremos en todo el uso publicitario de la información de los ciudadanos, de los usuarios y, sobre todo, nos centraremos en las posibilidades, en las limitaciones, en las garantías de este derecho en relación con esta práctica comercial tan invasiva de la esfera jurídica de los usuarios. Así, analizaremos fundamentalmente qué requisitos, qué límites deben ser respetados a la hora de llevar a cabo tratamientos en el ámbito del marketing y de la prospección comercial. Finalmente, el módulo seis se dedicará a analizar las singularidades que plantea la protección del derecho a la garantía de los datos de gasto personal en relación con los sectores de la solvencia patrimonial y el crédito. Allí analizaremos, por ejemplo, los llamados ficheros demorosos, en qué condiciones pueden las entidades de crédito, una vez que se ha incumplido una deuda, incorporarnos a ciertos ficheros muy conocidos en este ámbito y que van a determinar, por ejemplo, que en el futuro se nos deniegue la concesión de un préstamo. También analizaremos los llamados ficheros de solvencia patrimonial, es decir, la capacidad económica que tienen los sujetos a la hora de cumplir con sus obligaciones financieras que también son tratamientos muy intensos para la esfera jurídica de los ciudadanos y que actualmente en época de crisis económica están evidentemente siendo muy utilizados por las entidades financieras. Este es el contenido fundamental de este curso MOHOC, masivo abierto online, de introducción a la protección jurídica de los datos de carácter personal. Espero, deseo que el curso satisfaga todas vuestras expectativas al realizarlo. Un saludo y muchas gracias.